Lupe Villar fue la guitarrista de Sant Raid, la formación del Alt Ampordà, que hizo del rock català la gran etiqueta musical en Cataluña durante el final de los años 80 y el inicio de la siguiente década. Desde la localidad fronteriza de la Junquera, en Girona, el grupo desarrolló una larga carrera que alcanzó su punto culminante, cuando el 14 de junio de 1991 llenó el Palau Sant Jordi de Barcelona junto a Els Pets, Sau y Sopa de Cabra. 22.000 personas vivieron con euforia aquel momento álgido, lo que supuso el récord de asistencia en Europa en un recinto cerrado de estas características. Varios libros dedicados a la banda, numerosas portadas de revistas musicales especializadas y su inclusión en todo tipo de recopilatorios de música catalana dan buena cuenta de la importancia cualitativa de Sant Raid. El quinteto puede presumir de contar con su propio tributo, un musical con sus canciones y hasta un karaoke de sus éxitos más populares. El papel de Lupe como guitarra rítmica de Sant Raid resultó fundamental para dar empaque al estilizado hard rock del grupo, que entre 1982 y 2001 llegó a editar nueve discos y un DVD. La banda siempre demostró una independencia artística absoluta y nunca hizo de la presencia de Lupe un valor añadido por su condición de mujer. El impacto social de Sant Raid les llevó a conquistar Barcelona y vencer así las reticencias iniciales de los gurús culturales de la capital catalana. La banda ya había triunfado en el circuito de Comarcas, donde se forjó y mantuvo una audiencia fiel y agradecida. El uso de su idioma natal fue el gran obstáculo a la hora de exportar su sonido a otros públicos, pese a que sí se presentaron varias veces en Madrid con una etiqueta que se les quedaba corta, Grupo Revelación del Rock Catalán. Siempre ha habido tradición musical, pero sobre todo me impactó mi hermano. El primer disco que yo recuerdo haber tenido mío fue un recopilatorio de Deep Purple, tendría 13 años. Y fue la persona que más me hizo introducirme en el rock and roll, ni en el heavy. Y ya ves, era bastante pequeña, pero la guitarra realmente, por ejemplo, la convencí que tenía 9 años. Ya había tradición, sobre todo de cantar en la familia. ¿De choral? Bueno, era como yo soy de andaluza, cantaba más flamenco, saetas y cosas así, pero ya había bastante tradición de música en casa. Como público seguí bastantes conciertos de grupos internacionales que me gustaban mucho, soñando siempre con el papel de algún día poder estar encima en el escenario. Sobre todo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, a Eric Clapton. Y yo ya estaba tocando canciones de Eric Clapton en aquella época. Y el sueño que tienes de si algún día yo pudiera tocar en un concierto así, que todo el mundo, el público, te estuviera recibiendo con el calor, por ejemplo, que yo estoy recibiendo... Y era ese sueño el que te hacía cada día luchar, ensayar. ¡Gracias! ¡Gracias!